saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de el nuevo de antonio yach de 28 formentor y como dice el título aquí así es el primer cupra de los mares bueno como sabemos al nuevo al nuevo automóvil cupra formentor le salió un pariente con forma de barco o sea con forma de yate creado por el astillero oriundo de barcelona y la marca automotriz cupra actualmente filial del grupo volkswagen inspirándose en el aspecto de del crossover y bueno sin más que decir hablemos de aquello bueno desde hace ya un tiempo la marca la nueva marca automotriz española cupra venía avisando de su expansión más allá del asfalto para adentrarse en un en el mundo en el mundo náutico así adelantó ya con un ambicioso proyecto que junto con volkswagen empleando su tecnología eléctrica md md que para que todavía parece que está en proceso bueno sin embargo no hace falta esperar más para conocer el primer fruto de esta de esta entrada de de cupra en el campo de las embarcaciones ya que se ha presentado en pleno puerto de barcelona ya se ha presentado en pleno puerto barcelona y se trata de un yate que fue creado junto con el astillero español oriundo de barcelona de antonio jatz de su unión nació el de antonio jatz de 28 formentor una embarcación de alto rendimiento que como su propio que como su propio nombre ya sugiere cierta impidación en el en el nuevo modelo de la marca española cupra el formentor b bz 5 del asfalto la última más deportiva versión del crossover deportivo de la marca de la naciente marca automotriz española y el primer modelo 100% de la del automotriz premium de seat de seat bueno como lo explica la mismísima cupra se está ante un show bot un ejercicio un ejercicio de diseño único que por ahora sirve para sentar la base de una edición especial ilimitada de este yate llamado de antonio jatz de 28 que va a salir a la venta finales de este año 2021 sin embargo lo que se tiene aquí ya suena de lo más prometedor se habla al fin y al cabo de un yate que tiene como que tiene de slora 7,99 metros y tiene como potencia 400 cd casi lo mismo que el que el todoterreno español con lo que será capaz de tener como velocidad máxima en el agua 40 nudos bueno no no obstante lo que más va a llamar la atención de esta embarcación de lujo será su diseño de líneas sencillas pero que adopta muchos de los rasgos de los automóviles de la marca de la marca cupra como sus colores petrol blue y el famoso bronce cooper el último presente como es de costumbre los detalles de su cabina y de su sección exterior ambos colores acompañan de numerosos detalles negro y con fibra carbono para dar como resultado ese toque elegante deportivo y diferente de los cupra terrestres bueno todo ello en una embarcación con una distribución que permite ofrecer aparte de una generosa habitabilidad en una cubierta de solamente un nivel aunque dividida en diferentes áreas de solarium con asientos y mesas tanto en prueba como en popa a la que no le falta tampoco un baño completamente equipado así este de antonio jatz de 28 forma entonces puede llegar a un máximo de 10 personas a bordo de esta de este vehículo de este vehículo marino bueno para el estreno de este primer chate de la marca cupra el presidente de la marca Wayne Griffiths estuvo presente en el puerto de barcelona junto con los fundadores de la empresa de antonio jatz marc de antonio y están si es es mi eleuski el director de estrategia desarrollo de negocio y de cupra antonio antonino labate allí y acompañado también del cupra formentor fv z5 pudo disfrutar de las primeras millas a bordo de este de este nuevo barco llamado de antonio jatz de 28 formentor y bueno cupra es mucho más que una marca de coches es un estilo de vida es vivir experiencias únicas desafiar el estatus que que el estatus quo y sentir y sentir emociones nuestra cooperación de antonio con de antonio jatz es sólo una prueba más de ello ya que compartimos los mismos valores y ambición inspirar al al mundo desde barcelona el de antonio jatz de 28 formentor inspirado a nuestros cupra formentor v vz vz 5 es sólo el primer proyecto de muchos ambos estamos comprometidos con la movilidad sostenible y ya estamos estudiando la creación de un yate y hybrid para el próximo año bueno eso dijo el propio griffin estando claro que esta primera toma de contacto de la marca automotriz cupra con con el mar no hizo más que comenzar y bueno con esto me despido adiós camifuera chao